A nosotros nos encanta que estés aquí y que se dé este encuentro con la orquesta. Antes hablábamos un poco y me comentabas que era difícil y yo también creo que es difícil y que ojalá sean más oportunidades para encuentros de este tipo. ¿La orquesta se puede abrir a fusionarse con otros ritmos, con otros lenguajes o lo ves como muy complicado? No, sí. El problema es que generalmente eso más tiene que ver con voluntades políticas, digamos, de que suceda porque la orquesta depende de una dirección o de alguien que dice bueno sí o no. En Argentina tímidamente eso está pasando. Por ahí a cada tanto nos convocan para que escribamos cosas o algún concierto para la orquesta, pero ya sabiendo que ese concierto, por más que le llamemos concierto, tal vez va a tener un aspecto formal relacionado a lo que se dice en concierto, pero el contenido va a estar un poco dado por las influencias que nosotros tenemos, las que cultivamos a diario. ¿Y Gorelick es el primer concierto que hace así o ya tiene trayectoria con otros músicos? Tiene como una actitud bastante abierta, de hecho él es gustador de la música popular y es más, tiene un programa en Radio Nacional donde difunde por igual, es de Buenos Aires, donde difunde por igual música popular como música académica, así que está buenísimo, justamente él es quien mejor puede establecer ese puente porque está a cargo de un organismo que es la Sinfónica de Entre Ríos y es un director que suelen invitar a muchas orquestas, entonces viaja bastante y tiene muchos contactos y es una persona así que por ejemplo quiere llevar la obra de muchos compositores que andan por ahí a otro lugar, o sea, él hace esos nexos que está buenísimo.